entonces las cuál es la capa más interna del cerebro en este caso sería la pía madre la pía madre corresponde a la capa que está en contacto directo con el parenquema cerebral y también aquí puse esto como un recordatorio cuando hablamos de capas del cerebro de las meninges las meninges son las encargadas de proteger al sistema nervioso central y compartimentalizarlo pongo esta imagen de radiopedia pero le vamos a hacer zoom en la parte inferior izquierda para demostrarte lo siguiente las tres capas del cerebro que existen son la pía madre la aracnoides y la dura madre que te la teje marcada con rojo la pie madre se encuentra en contacto directo con él el parenquema cerebral el espacio subaracnoide o el espacio en donde el líquido cefalorraquidio y recorre ya cuál es la importancia de saber esta anatomía es para saber la localización de que la localización la localización de tumores y de hemorragias tumores ya seas te va a ayudar para saber tumores son de origen extra axial o intra axial lo cual a su vez también después te te ayuda a saber diferenciarlo hemorragias la hemorragia que clásicamente conocemos como la subdural epidural y suaracnoide que las vamos a repasar ahora en un momento respecto a la hemorragia subdural cuando hablamos de una hemorragia subdural hablamos de la hemorragia que está abajo de la dura tienen un origen venoso pueden ser mortales también pero también pueden ser bilaterales estas hemorragias pues estos procesos pueden ser bilaterales y este es un tipo bastante importante porque te puede ayudar a diferenciar de una epidural ya y no están asociadas a fracturas tampoco no hay fracturas de cráneo en esta en esta hemorragia sino que sólo hay un sólo hay un poder un traumatismo encefalocraniano pero no de alta velocidad y no y no hay fracturas simplemente con respecto al a la hemorragia subaracnoida sub es debajo de la aracnoides esta hemorragia tiene origen arterial es mortal porque también es mortal al ser arterial porque aumenta la presión intracraniana y eso causa a nivel fisiológico que el paciente corra un riesgo vital ya luego este es el espacio entonces subaracnoideo que te estoy marcando aquí con el láser y recuerda que se está aumentado de tamaño es porque está patológico generalmente porque como aquí recorre el líquido cefalorraquídea no hay no puede haber no puede haber ninguna estructura que que sangre más o que agregue más líquido cefalorraquídea o agregue más volumen circulante también tiene una imagen bastante característica en escáner la hemorragia extradural corresponde primero a extradural sobre o epidural sobre la dura que quiere decir esto que está sobre la dura madre y que y que está en contacto con la tabla o tablilla ósea y éstas como marca aquí también el el gráfico está si se da una fractura ya son mortales también si no son tratadas a tiempo corresponde a un sangrado arterial están sí o sí asociadas a fracturas si tú ves un sangrado de tipo tienes que buscar la fractura en la ventana ósea y son unilaterales así que eso sería luego tenemos que complementar con más imágenes ¿qué es lo que les pasa a las hooflas? si no son tratadas de decir esto ¿qué es lo que les pasa a las otras cuatro?